este es el primer vídeo que hago en 4k ahí hay una gopro la nueva gopro 4 negra está ahí en el tripo aquí en el phantom tengo montado la otra voy a tratar de hacer un vuelo esperé que se fuera el sol porque sé que esta cámara de noche tiene mucha mejora no voy a esperar que sea de noche pero quiero ver cómo se ve ya sin el sol entonces no le voy a poner ni siquiera el endy filtro que tengo para ella quiero enseñarle que estoy grabando el audio mío en este momento con el iphone aquí tengo la aplicación de road se escribe rode y el micrófono de ello que se llama road iphone mike aquí lo tengo puesto también y estoy grabando el audio para después sincronizarlo directamente con esa cámara tengo aquí los sering que tengo puesto en la gopro nueva para este vídeo especial bueno 4k estoy filmando a 24 frames por segundo yo no uso casi nunca 30 hago todos los vídeos que puedo a 24 estoy firmando a 24 los sering que tengo la cámara es el iso está a 400 tengo protones encendido porque a mí me gusta después yo manipular en los programas de colorear el vídeo para darle el toque personal que me guste a mí o que le guste a un cliente por ejemplo tengo puesto en este momento está firmando guay está firmando bien ancho yo quería poner a 4k este vídeo que estoy haciendo ahora en mediano o en la toma cerrada no sé por qué no me dejo hacerlo en la cámara voy a averiguar a por qué para para mejorar es eso no porque no me gustaría filmar todo lo que haga 4k con el horizonte doblado como se firma cuando está la cámara en guay completamente quiero mostrar aquí un poquito lo que tengo puesto en el phantom que me han preguntado varias veces y una cosa importante yo no me interesaba mucho la calidad de la imagen que regresaba del phantom al monitor porque lo uso solamente para la ubicación no me interesa que sea una imagen hd ni nada yo lo que quiero ver lo que estoy viendo dónde está el phantom por si no lo puedo ver y que está viendo en ese momento la gopro la calidad es más o menos mediana igual que es el precio de este monitor es un precio más o menos mediano aquí tengo el monitor este se llama lilliput hay varios modelos este en particular voy a poner el link aquí en el vídeo pero ya lo he puesto en varios de los comentarios éste no llega a 200 dólares es un transmisor a la vez entonces él viene con dos antenas pero yo aparte compré estas antenas que son para poner una en el transmisor que tiene el phantom y quité una de las desde allí la puse aquí para yo poder ver en la pantalla en los detalles de la altura del phantom lo que me queda de batería sea quiero monitorear por aquí todo lo que está pasando con el phantom por eso uso las antenas combinadas esto que uso para montar el monitor es plástico lo mandé a buscar a inglaterra no pesa nada costó 30 y pico de dólares incluyendo el envío y creo que así lo envían igual a cualquier parte del mundo es muy cómodo no pesa nada traté varios traté incluso uno que se pone aquí pero no me gustaba como quedaba era muy incómodo este me combino mucho si le gusta yo le puedo decir cuál es pero ya está en ebay en todas partes lo he visto en varios lugares incluso ya lo están copiando en china vienen de china es copiado aquí debajo bueno aparte tengo la gopro tengo el seamos h3 2d yo no tengo el 33 porque y me alegro en este momento no tenerlo porque este es el que trajo este phantom y después salió el otro al poco tiempo a lo mejor después me lo compro de momento no porque sé que está teniendo problemas con la gopro el 33 entonces eso me alegró de no haberlo cambiado todavía aquí debajo tengo el mini que es para controlar todo esto y tengo el transmisor que es lo que me permite colocar la antena que tengo aquí debajo para comunicarme con el phantom y lo tengo la cámara puesta igual que idéntica que esa 4k para ver las imágenes quiero ver lo que se puede hacer no me voy muy lejos voy a tratar de hacerlo aquí en mi barrio yo sé que algunos vecinos que no le gusta que yo huele aquí incluso algunos que han dicho que le pueden dar un tiro al phantom y tumbarlo pero yo no le voy a mirar la casa nadie yo lo que estoy enseñando es lo que está pasando por ahí no puedo subir muy alto porque aquí estoy en un corredor aéreo que está a tres minutos del aeropuerto o sea que los aviones ya pasan por aquí bien bajito yo lo puedo ver y estoy seguro que el phantom puede subir a esa altura entonces tengo que volar en otros lugares o volar fuera de aquí completamente para poder lograr lo que yo quiero bueno ahora voy a salir afuera un momentico para probar vamos a probar a ver que lo que logramos con 4k estoy un poquito ansioso de ver mi primer vídeo 4k yo lo que les recomiendo es que después que se suscriban a mi canal y cuando le pongan play en youtube en los settings de abajo escojan 4k que en youtube no dice 4k pero dice 2800 y pico o sea que es una imagen bien grande la que pueden poner ahí y si lo amplían al monitor completo si son tan con tanta suerte que tienen un monitor 4k sería fantástico con un monitor de 1080 hd lo van a ver muy bien pero no como si fuera uno 4k pero ya youtube permite eso voy a tratar de subir todos los vídeos posibles a youtube en 4k no era mi plan todavía hacerlo para la televisión no lo voy a hacer todavía porque la televisión en algunos lugares el cable no está listo para el hd está pasando trabajo dime tú cómo será con la imagen 4k entonces la televisión todavía va a tardar un poco en lo que es 4k pero como youtube lo permite pues ya voy a empezar a tratar de hacer todo lo posible para 4k porque también a la hora de editar la imagen es cuatro veces más grande el espacio es cuatro veces más grande la computadora tiene que ser una supercomputadora entonces todo eso va complicando el asunto pero vamos a ver cómo sale bueno primero que nada lo que voy a hacer es encender el control voy a encender el monitor voy a encender el phantom para calibrarlo voy a encender voy a encender la gopro la voy a encender la gopro y la voy a poner a grabar bueno lo primero que veo aquí es que encender la gopro hice todo lo que tenía que hacer y no veo la imagen o sea que por algún motivo no me está dejando ver no me está dejando ver la imagen la gopro nueva aquí en este monitor por el motivo no lo sé estamos grabando está todo bien y no puedo ver la imagen no puedo ver la imagen o sea que no voy a usar el monitor voy a grabar igual pero voy a quitar el monitor y no lo voy a usar no lo voy a usar porque ya me di cuenta que no tengo que algo mal que no funciona el monitor con la nueva gopro y voy a ir mañana a primera hora a la tienda aquí de hobby para que me digan lo que está pasando lo que voy a hacer más primero que nada es calibrar el phantom calibrar el phantom ya lo tengo listo para calibrarlo voy a poner aquí ahí está verde lo voy a poner aquí ok yo sigo teniendo el problema que no es un problema pero la preocupación de las luces rojas pero ya mañana cuando vaya yo a la tienda donde yo lo compré voy a preguntar bien qué es lo que está pasando con las luces rojas para ya quitarme ese problema de la cabeza y no preocuparme más por eso así que de momento lo que voy a hacer es una subida rápida para ver cómo se ve la imagen desde alto están pasando aviones por aquí para ver cómo se ve todo por aquí muy bien vamos a arrancarlo ahí está listo el phantom ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.